Buenas a todos, hoy os traigo este video de la tarjeta gráfica Nvidia GTX 1660, para quienes podáis estar interesados en ella, sepáis un poco por encima cuales son sus características y que ventajas o desventajas tiene. En concreto se trata de una MSI GeForce GTX 1660 Super con 6GB de RAM GDDR6, por lo que al ser el modelo Super es algo mejor que la GTX 1660 normal, si bien está algo por debajo de una GTX 1660 Ti. La tarjeta se engloba en la gama media de Nvidia, y en cierto modo se la puede considerar una evolución de la GTX 1060, pero con la gran diferencia de que la 1060 estaba basada en la arquitectura Nvidia Pascal de la generación anterior, mientras que esta 1660 se basa en la arquitectura Nvidia Turing, la misma que usan las tarjetas gráficas de nueva generación como la Nvidia RTX 2060. Esto hace que su rendimiento se asemeje más al que ofrece una tarjeta gráfica GTX 1070 que al de una GTX 1060, tratándose a día de hoy de una de las tarjetas gráficas que ofrecen mejor relación calidad precio, si buscamos una tarjeta gráfica que pueda con cualquier juego actual en calidad alta o ultra a 1080p, siendo esta una resolución con la que la GTX 1660 va bastante sobrada, si bien también puede mover muchos juegos actuales a resoluciones 2K o 4K de forma bastante fluida, aunque yo la recomendaría más para quienes soléis jugar a 1080p de forma habitual. En cuanto a sus características como vemos la tarjeta tiene un puerto HDMI y 3 puertos DisplayPort, por lo que soporta hasta 4 monitores simultáneos, y si no estáis muy familiarizados con los puertos DisplayPort, os dejaré en la descripción un vídeo anterior en el que explicaba en qué se diferencian y cómo utilizarlos. En este sentido quizás algunos echáis en falta el habitual puerto de VI para poder usar un monitor antiguo con puerto VGA, aunque estos puertos ya están en desuso, y las tarjetas gráficas más actuales han dejado de incluirlos, por lo que si queréis seguir aprovechando vuestros antiguos monitores podéis comprar un adaptador o un cable HDMI a VGA, como por ejemplo el que veis en pantalla que tiene un precio muy económico. A la hora de instalarla no tiene ningún misterio, simplemente retiramos nuestra tarjeta gráfica antigua y en ese mismo PCI Express de la placa base conectamos la nueva tarjeta gráfica, siendo importante tener en cuenta que también deberemos suministrar la energía por medio de un cable de 8 pines o 6 más 2 pines como se prefiera llamar, de nuestra fuente de alimentación, por lo que si os hacéis con esta tarjeta gráfica aseguraros de que vuestra fuente de poder dispone de ese cable. Una vez colocada simplemente tenemos que conectar el cable de vídeo al puerto HDMI, aunque en mi caso voy a usar el adaptador VGA que os mostré antes para poder usar esta tarjeta en un monitor antiguo, y además también conectaré un cable conversor DisplayPort a HDMI para conectarla a un segundo monitor. Y al encender el PC y entrar a Windows lo primero que os recomiendo hacer es ir al administrador de dispositivos. Para ello en el buscador de Windows abajo a la izquierda escribimos precisamente administrador de dispositivos para que nos salga esa opción y abrimos esta ventana. En ella tenemos que desplegar el apartado que dice adaptadores de pantalla, y como vemos podemos comprobar que efectivamente ya estamos utilizando la Nvidia GTX 1660 Super. Además también es muy recomendable descargarnos los drivers más recientes para garantizar la mejor optimización. A la hora de probarla en juegos, como os comentaba es una tarjeta que puede mover sin problemas cualquier juego del momento en calidad alta o ultra a una resolución de 1080p como es el caso del nuevo Microsoft Fly Simulator que estáis viendo ahora en imagen en calidad ultra. También es posible jugar a resoluciones superiores como 2K o incluso 4K en determinados juegos que a día de hoy no son tan exigentes, como por ejemplo GTA V, The Witcher 3 o por supuesto juegos como Fortnite por citar algunos, si bien jugar a 4K significará que habrá que disminuir la calidad gráfica y sacrificar fotogramas por segundo como es lógico. En este punto cabe aclarar que a pesar de que la GTX 1660 use la arquitectura Nvidia Turing, no da soporte para Ray Tracing, es decir trazado de rayos, que como sabéis es una de las novedades de las tarjetas gráficas de la serie RTX como la 2060, si bien no es algo que se eche muy en falta, sobre todo teniendo en cuenta que el Ray Tracing es una tecnología que todavía no está muy optimizada, y reduce considerablemente el rendimiento de los juegos cuando está activada. Lógicamente quien quiera aprovechar al máximo el potencial gráfico actual tiene tarjetas mejores, y de hecho como ya muchos sabréis esta misma semana Nvidia ha anunciado las nuevas tarjetas gráficas RTX de la serie 30, como la RTX 3080, pero ya en ese caso estaríamos hablando de tarjetas gráficas de gama alta, las cuales tienen un precio bastante más alto. En resumen, la GTX 1660 Super es en este momento una tarjeta gráfica bastante interesante, si buscáis una tarjeta de gama media que tenga una muy buena relación calidad precio, siendo una compra sobre todo indicada para quienes ir a por una RTX 2060 se les va de presupuesto, pero no por ello quieran renunciar a una tarjeta gráfica que pueda mover con fluidez cualquier juego actual, siendo especialmente recomendable si tenéis pensado jugar a 1080p, ya que a esta resolución poco tiene que envidiar a las tarjetas gráficas de una gama más alta, las cuales ya si serían más apropiadas para los usuarios que dispongan y quieran aprovechar el uso de monitores con resoluciones 2K y 4K. Hasta aquí el vídeo, espero que os pueda ser de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!